Esta es una producción de Fiat Lux México El Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les respondió Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de ese pan Jesús les contestó Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Palabra del Señor Comentario al Evangelio Creer en Jesús es un acto de amor Un gesto de amor En ocasiones olvidado Es creer en los demás En este caso, según el Evangelio de Juan Un detalle grande de amor es creer en Jesucristo Así parece expresarse cuando Ante la pregunta de algunas personas Sobre lo que se debe hacer Para realizar las obras de Dios Jesús dice que la obra de Dios Por excelencia Es creer en Él Que ha sido enviado De acuerdo al modo en que Juan va presentando Las obras de Dios Hasta queda claro Que la obra de Dios Es la manifestación totalizante de su amor A la humanidad A través de Jesucristo De ahí quien acepte creer en su Hijo Necesariamente debe confiar en Él Y tener a su vez Las actitudes que Él tuvo Esta posibilidad es tan real Que Jesús en el Evangelio de Juan Garantiza a modo de promesa Que quienes crean en Él Realizarán lo que Él ha hecho Incluso Cosas mayores a las que Él hizo Es evidente que no se trata de un superpoder Para hacer todo lo que aún no se le ocurra Sino la certeza De que es posible vivir De acuerdo a lo que Jesús realizó Por todo esto vale la pena Creer en Jesucristo Como un gesto de amor a Él Pero también como un gesto De que nos amamos a nosotros mismos ¿A qué nos compromete creer en Jesucristo? ¿Qué podríamos hacer Si creyéramos más en Él? Visita nuestra página